Es la primera vez que la JEP imputa el delito de reclutamiento de menores en contra de más de 10 exmiembros de dos columnas móviles de las FARC. Hablamos de la Jacobo Arenas y de Gabriel Galvis. En este caso se investiga no solamente el reclutamiento forzado de menores, que es un delito además atroz, sino también el desplazamiento forzado al que sometieron a la población inocente en Colombia durante muchos años. El magistrado Raúl Sánchez de la JEP. Su participación en tomas a municipios, reclutamiento de niños, de niñas, utilización de minas antipersonal y asesinatos, por los cuales jamás fueron investigados por la justicia ordinaria.